Siguiente punto de habilidad, Planeta Calidon. Número 8, Super Lombax. Mata 25 enemigos seguidos sin que te den. Bueno, este punto de habilidad es bastante sencillito y a la vez difícil de hacerlo sin que te den. Bueno, la primera vez que te pasas el juego realmente no. Pero como yo lo he hecho, que es en modo desafío, sí que es difícil de verdad. Y bueno, vamos allá, ¿vale chicos? Ya lo tengo grabado. Para que veáis como veis, vamos a poner música de fondo. Para que no se haga el vídeo pesado. Lo único que tenemos que hacer es ir con un arma potente, como por ejemplo el cohete shock, y procurar que no nos den. No es muy difícil. Realmente, como os habéis fijado en el punto anterior, saltó un punto de habilidad de por medio, antes de llegar hasta el final. Que es este que estamos haciendo, Super Lombax. Que no sé cómo me ha saltado, si realmente me han pegado. Pero bueno. Lo único que hay que hacer es, pues eso, hacer como si estuviéramos haciendo la historia normal. Y procurar que no nos peguen. Y dije, necesita... Este vídeo necesita una música épica, pues toma música épica. Super Lombax. Y bueno. Algunos de estos robots también son un poquillo difíciles de dar, porque les dispara sus misiles y es como si no les hicieran nada, pero bueno. Para que veáis que estoy en modo desafío, que dificulta más todavía sacarse el punto de habilidad. Bueno, cualquiera de los puntos de habilidad que intente sacarme es mucho más difícil. Y bueno. Ya no nos queda mucho, chicos. Me imagino que no quedaran tantos enemigos ya. Me parece que me lo tienen que dar por aquí, al lado. Venga, a ver si sale. Ahí, ahí. Venga, bichos. Fuera. Ahí lo tenemos. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado y pasemos al siguiente punto de habilidad. ¡Muy bien! Buenas tardes.